Podría utilizar el proverbio de la abuela para aludir a estas irresponsabilidades y es que de tanto tentar al diablo se le encuentra, pero este Lucifer tiene un nuevo nombre, COVID-19 y mata sin distinción. Entonces no encuentro razones válidas que justifiquen estas indisciplinas y comprendo, porque soy parte del santiaguero de a pie, que las familias tienen que suplir sus necesidades alimentarias en el día a día y claro que genera ansiedad porque no siempre se tiene lo que se precisa. Pero en estas aglomeraciones, lejos de encontrar el producto deseado, se puede hallar la muerte y no es una imagen, es una realidad. Los esfuerzos gubernamentales y políticos que se hacen para tratar de llevar alimentos al pueblo podrían volverse un bumerán si no se cumplen con las medidas sanitarias dichas y repetidas una y otra vez, pero con total vigencia. Sirva de alerta esta reflexión, pues las ferias que se seguirán realizando en los 29 Consejos Populares de Santiago de Cuba son un alivio para la población que puede encontrar variedad de productos sin ir muy lejos en su propia comunidad. Pero estamos urgidos de ser disciplinados, de mantener el distanciamiento en las colas, hay que respetar derechos, ser comprensivos y solidarios. Solo así derrotaremos a ese diablo llamado COVID-19 y habremos dado paso a la vida. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.